Bueno, vamos a ver si tengo 10 fidgets verdes. Traje este canastito para meter los fidgets verdes que tengo y si no los tengo, pues doy 10 likes. Aquí de Puppets hay un verde. Aquí pues tengo este Monkey Needle, que es verde. Estos dos Puppets, que son verdes. Este Pee Puppet. Y pues ya no veo más. Estos son verdes, pero también trae amarillentos, creo que no cuenta. Las Stress Balls sí tengo también bastantes. Y bueno, acá tengo este Stress Ball verde. También tengo este... Este Stress Ball. También tengo este Stress Ball. Esta Stress Ball, perdón. ¿Qué? No. Se me da pipi. Así. Bueno, continuemos. Tengo este Stress Ball de aire. También tengo este Stress Ball, que es de cerdito, que está bien cochina. Esta que es casera. Y tengo este Stress Ball de Orbeez, que es de tortuga. Y bueno, acá también como... Ay, me trabé. Es que tengo este muñequito, que zafa los ojos. También tengo este Stress Ball, que es de pollito, que es de aire. Y bueno, aquí ya no veo nada. Este es como verde, pero es un gusano que trae bastantes colores. Y aquí, pues sí, solo hay un Stress Ball gigante, que también cuenta, pero me da pereza sacarle y así. Pues no hay nada más. Y bueno, creo que son 14 fidgets, entonces, bueno. Y este, sí tengo, y pues, bueno, inténtalo de nuevo. ¡Gracias!